Parecería mentira, pero hace una temporada atrás, cuando el técnico Miguel Ángel Portugal asumió el mando de Bolívar, el inicio del torneo liguero se ponía en duda. Hoy por hoy, las cosas no cambiaron. Pues no ha cambiado nada. Seguimos igual después de un año, ¿no? Yo creo que la reglamentación tendría que ser muy clara en ese sentido. Yo creo que yo siempre estaría a favor de los que no cometen infracciones y de los que cumplen con sus obligaciones. El hecho que no empiece el torneo apertura no cambia en nada los planes del Estratega Celeste. Teníamos plan A y plan B, aplicaremos el plan B, en el cual trabajaremos hoy mañana y tarde, mañana trabajaremos por la mañana y luego habrá jornada de descanso porque llevamos muchos partidos, llevamos seis partidos en 18 días y hay que dar descanso a los jugadores. A juicio de la directiva académica que no empiece el torneo es perjudicial para todos y no solo para Bolívar. No solamente el Bolívar, sino todos los demás equipos se están perjudicando porque ustedes saben que la economía que tienen todos los clubes es muy estrecha.